Eh, pronóstico del partido, creo que va a ser un partido muy difícil para ambos, creo que va a ser un partido donde no vamos a tener una goleada en primer tiempo, creo que será un partido lento, que con el transcurso de un segundo tiempo el nivel va a subir demasiado y la intensidad va a subir mucho más, yo a como veo que están jugando más selecciones, no creo que en un primer tiempo por ejemplo tengamos un 2-0. Yo evidentemente quiero, y aquí no creemos en Mufa, ¿ok? ¡Ay, anula Mufa! ¡Anúlate esta, pendejo! Yo evidentemente quiero que gane Argentina, quiero que gane Argentina y evidentemente me pondría feliz si en el primer tiempo hay un 3-0. Había pronunciado bien, cuéntame un poco, moco. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No mames, no me jodas, es lo que acaba de pasar. No mames. ¿Qué acaba? ¿Amarilla? ¿Penal? ¿Hay penal? ¡Hay penal por parte de Argentina! ¡Hay penal por parte de Argentina! ¡Quiero repetir esa jugada porque no sé qué tal penales! ¿Pero cuál es el penal? ¿Por qué? Pues no sé, pero han sacado a Amarilla. ¿Están sacando a Amarilla? ¿Quién lo va a cobrar? Oye, pues tu proyección valió verga, ¿no? Pues lo cobra... Lionel Andrés, Messi... ¡Ah, huevo! Tengo una apuesta de que mete gol Messi primero, güey. Se viene, amigos. Verga, nomás no la mete, güey. Te amo a enojar, güey. Se viene lo que puede ser el primer gol. El primer boleto para que en este momento... Argentina esté en la final de la Copa del Mundo. Se viene. Tiene algo en la boca. Lionel Messi a punto de cobrar el penal. A punto de cobrar el penal. A punto, a punto de... Se peina. Quiere verse bien para las fotos. Dibu no quiere ver. Dibu dice... Yo aquí no veo. Yo por aquí no quiero ver nada. Y gol por parte de Argentina. Golazo. Muy bonito. Cobrado el penal. ¡Gol! ¿Por qué dice penal y no penal? ¡Aso! 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 Muy bien. Primer gol, minuto 33. ¿Qué he leído en mi vida? Chingas a tu madre. Y cuidado con esta... Cuidado con esta carrerita argentina. Cuidado con esta carrerita argentina. Cuidado, cuidado que queda en el golazo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Pero qué porte! ¡Qué arte! ¡Qué porte! ¡Golazo con Chasmare! Verga, literalmente soy yo en la prepa a ese cabrón. Se los juro. Pero hermano, qué clase de gol. Es que fue... Fue casi, casi como parte por parte. Se llevó casi media gancha, güey. Fue como armar un lego. Fue poética esta mierda. Verga. ¿Qué está valiendo verga Croacia? Oigan, el 3-1, el 2-1 no es posible, eh. ¡Qué bonito gol, la verdad! Este, no veo cómo se puede anular. No, no, no. Es que aparte yo lo vi como en cámara lenta. Ustedes no, como que lo vi muy parte por parte. Yo lo vi, no, yo lo vi a tiempo normal. ¿Sí, pendejo? Y ahora vamos con el moco Sánchez que nos ya... Mira, va desde ahí, mira, desde ahí media cancha, literal. Ha pasado toda la cancha, pero es que con una clase, con una tranquilidad... Mira, 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 mira. Mira, mira el tiro. Precioso, eh. Una jugada de un 9, eh, literal. ¿Tú consideras que esto fue un 9 de 10? Buena jugada por parte de Álvarez. Sí. Pues, amigos, minuto entonces... Eh, perdón, medio tiempo. Estamos con un 2-0 por parte de Argentina. En este momento, si nos toca decir... ¿Cuál es el pronóstico después de este primer tiempo? ¿Cómo cambian el resultado? Ojo que yo me iba mucho por un 1-0, eh. Yo era lo que más creía que iba a pasar. Pero creo que en este momento podríamos irnos a un 2-1 por parte de Argentina. Yo sigo viendo 2-1 Argentina. ¿Y tú, Dev? Eh, yo espero que sea 2-1 o 3-1 por mi apuesta. Gracias, moco. Entonces, goles. En minuto 34, Messi mete un gol. Gol de penalti muy bonito. En el minuto 39, Álvarez mete un gol precioso. Un gol hermoso. Un gol divino. Si ese gol tuviera Tinder, todo el mundo le da match. Si ese gol fuera una persona, si ese gol fuera streamer, tendría 300 mil por directo. Todos los días de tu vida. Cuidado con la jugada de Lionel Messi. ¡Cuidado con la jugada de Lionel Messi! ¡Y lo tapa el arquero de Croacia! ¡Ay, qué bonita estaba esa! La que hecha de su madre. Mucha llegada argentina. Cosa que Croacia no ha logrado. Bueno, mucha no. Es la segunda en un corto periodo de tiempo. Cosa que Croacia no ha logrado en casi 15 minutos de ese segundo tiempo. No ha habido una llegada así de directa. Ah, no, sí hubo una nada más. Perdón. Que la tapó el Dibu. ¿Ojo? ¿Ojo? ¿Hablando del genio del fútbol mundial? No, no, no lo hará, ¿no? No lo hará, ¿no? ¡No lo hará, no! ¡Es un hijo de puta! Álvarez. Álvarez con el pase de Messi. Álvarez y Messi son mi chip nuevo favorito. Álvarez y Messi son mi casita. Es papá y es mamá. Y el día de mañana, cuando papá me pregunte, ¿qué quieres comer? Le voy a decir, quiero ver cómo tú y mamá se comen el mundo. Papá y mamá. Álvarez y Messi, 3-0 por parte de la selección argentina. ¿Cómo se vive en gradas este tercer gol de Argentina, Moco? Apenas alcancé a llegar. ¿Dónde estabas? Había parado a ir al baño. Creo que todos están felices. Me imagino que metió gol a Argentina, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, pues lo están viviendo bien. Feliz, feliz. Guau. Ese, el número... ¿Es el número 20? ¿Guardiel? Sí. El de la máscara, el zorro. ¿Qué pasa? El de la máscara... O sea, a ver. Dicen que está a punto de ser el defensa más caro de la historia. Y lo hizo... Y lo hizo cargada en... A ver, yo te voy a decir una cosa. Y aquí a lo mejor me meto en un tema que no sé si estoy muy de acuerdo con tocarlo. Pero tú sabes que si yo he llegado a formar una carrera periodística en el deporte es porque soy capaz de decir las cosas que poca gente es capaz de decir. ¿Verdad, Mojo? Claro. Sí, gracias. Entonces, por ende, yo lo siento, pero a mí no me gusta la gente enmascarada. Creo que son justicieros. Yo prefiero que la gente se quite la máscara. Como Messi, como Álvarez. Pero si tienes una máscara es porque algo ocultas. Y yo no me fío de esa gente. Es todo lo que voy a decir. Es todo lo que voy a decir. Estamos en este momento viendo en la cancha un Spider-Man. Que no sabemos si es un amigo o una amenaza. Perfecto. Entra Dybala. Entra Dybala en el minuto 74. Ha salido el número 7 de la selección argentina. Y el número 9 salió Álvarez. ¿Y por qué no entra de flecha? ¿Ah, te diste Dybala de flecha? Pues a ver, sale un Álvarez que creo que será porque creo yo que junto a Messi han hecho un gran partido. Sale para guardarlo para una final. ¿Sabes? No te me gastes, mi niño. Espera, ¿a quién guardaron? ¿A quién guardaron? Álvarez. Ah, ok. Argentina entiende que el partido está resuelto. No hay por qué arriesgar. Yo veo completamente lógico que saquen a Álvarez. Sí. A mí me encantaría ver un gol de Croacia, ¿eh? No me gustaría que se despide este Mundial sin un gol. Bueno, tú lo que quieres es ganar dinero. Sí, también. A ti que Croacia meta un gol es algo que te vale verga. Tú lo que quieres es que te caigan los mil dolaritos de la apuesta. Pero para apostar, recuerden que si van a apostar en caliente, apuesta en caliente. En caliente.com. No tendrías broma con caliente, ¿eh? Que quede claro. No, pero yo sí. Es broma, yo no. Yo estoy con robe. ¿Qué robe? No lo sé. Pero me pagan. Es broma. Pero querían pagarme. Pero yo dije que no. Ah, Álvarez metió dos goles. Álvarez metió el del minuto 39. Y el... Oye, partidazo para ese güey entonces, ¿eh? Metió dos y provocó el penal. Yo creo que Álvarez junto a Messi son la figura del partido. Es que diría que Álvarez está incluso a la par de Messi en este partido. Ah, no es cierto. Messi nomás dio el pase del segundo, ¿verdad? Messi dio el pase del segundo y del tercero también. Dicen todavía... Todavía hay gente que se atreve a comparar a Messi con suplenteano. ¡Ah, la verga! ¡Suplenteano! Última jugada. 15 segundos. Croacia, pues está intentando llevarse por lo menos un gol. Para darle los mil dólares al death de la apuesta. Ocho segundos quedan. Croacia tira. Sale por arriba de la cancha. Y... Ya lo acabo. El partido terminará en cuestión de... Ha terminado. Ha terminado. Ha terminado, amigos. Argentina. Primer clas... Primer, perdón. Clasificado a la final de la Copa del Mundo. Qatar 2022. Un gol de Messi. Dos goles de Álvarez. Gran partido por parte de Álvarez. Para mí la figura del partido. Y... Eh... Bueno, una selección croata que... Se vio complicada en un principio. Y que le fue difícil levantar el partido con el transcurso del segundo tiempo. ¡La rica FIFA! ¡Tu comentario analítico! Claro, a Croacia se le fue el partido en esos siete minutos de desconcentración. Exactamente. Antes el partido estaba parejísimo. Yo te diré que era un control croata, pero Argentina tampoco ofrecía tanto al ataque. De repente... Desconcentración. Penal. Desconcentración. Dos rebotes le quedan a Álvarez. 2-0. El partido se va hacia el medio tiempo. Poco que hacer. Croacia sabía que tenía que aventar toda la carne al asador. Ir con todos adelante. Quedó dos, tres veces en un dos contra uno. Solo entró una. Pero bueno. También es parte de lo que te da a tener al mejor jugador de la historia en tu equipo. Messi se come a dos defensas. Deja solo Álvarez. Te cierra el partido. Y pues nada. Poco que hacer para Croacia en este segundo tiempo. La verdad es que los últimos 20 minutos fueron trámite. ¡Ya cállate, pendejo! No, pero Larry dice algo que es muy cierto. Siete minutos de partido le costaron a Croacia todo el partido. Siete minutos de desconcentración. Siete minutos donde a lo mejor estaban pensando. ¿Qué chingados me voy a cenar hoy? Y ahora. Pues esto lo hacemos por decencia. Moco, ¿tienes algo que decir o nos despedimos de ti? No, ya llegué a la casa. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Moco Sánchez. Pues amigos. Termina el partido de Argentina. Buen partido. Felicidades, argentinos. Nuevamente, amigos, a celebrar. Disfrútenlo. Pero créanme que yo nunca he sentido lo que mi equipo de fútbol llegue tan arriba y nos haga sentir tantas emociones. Yo lo máximo que he sentido fue un octavos de final con Colombia en el 2014. No, mentiras. Con cuartos de final en Colombia 2014. Sí, sí, sí. Mentira. Error mío. Así que disfrútenlo. Celebrenlo. Qué chingón, la neta. Qué chingón. Tienen mucho por qué celebrar. Estas pequeñas cosas. Sí, es fútbol. No cambia nada. No sé qué es esto y lo otro. Pero pues es una alegría. Y si te están dando una alegría, créanme que no toda la gente tiene la oportunidad de celebrar algo así. Así que a celebrarlo. A gozarlo. Y la gente que está aquí como latina, aplaudirle a Argentina el buen partido que hizo, amigos. No seamos pechofríos. Es que yo quiero que gane Francia. Cabrón, no seas pendejo. No seas mamón. Cabrón, no seas pendejo.